Es el sensacional Chavo del Ocho, interpretado por el super comediante Chespirito. Con María Antonieta de las Nieves como La Chilindrina. Carlos Villagrán como Kiko. Ramón Valdés como Don Ramón. Florinda Mesa como Doña Florinda. Y Rubén Aguirre como el Profesor Jirafales. ¡No, no, no! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Cálmate, mi hijita, cálmate! Mira, además, esta medicina está muy sabrosa, mi hijita. ¿De veras está sabrosa? De veras está muy sabrosa, mi hijita. ¿Me la recomendaba? Bueno, pero... Ya vea grosella. Sí, pero primero pruébala tú para que yo vea que está sabrosa. Pero, mi hijita, si la enferma eres... Bueno, mira, está bien. Me voy a tomar una, pero para que veas que está muy sabrosa, ¿eh? Mira, mira. ¡Ay! ¿A quién saludaste, Fabio? Al chavo de noche, mi hijita. Es que anda por ahí. ¿Ya ves? Ándale, mi hijita, que está muy rica, muy sabrosa. Está muy rica, muy sabrosa. Muy sabrosa, mi hijita. ¿Te gustó mucho? Mucho, mucho. Pues, acábate la tela, regalos un todo, mi hijita. Yo también, mi hijita, por favor, que tú eres la enferma, tendrá bondad. Bueno, pero primero tómate otra, para que yo vea. Está bien, me voy a tomar otra, pero la siguiente te la tomas tú. Sí. Mira. ¿Qué pasó, chavo? Tu papá me escupió. Bueno, tú ves que tú llegaste de repente y me espantaste. Además, ¿qué demonios haces aquí? ¡Sáquese! Déjalo usted, chavo del hoyo. Mándale, mi hijita. Mándale. No, no puedo. Tú otra, tú otra, tú otra. Muy bien, mi hijita, muy bien. Me viste escupir esa, pero me voy a tomar esta para que... ¡Es la última, mi hijita! Sí, la última. Bueno, mira. Adiós, chavo. ¡No! ¡No! ¡Ay, no me atrevo, voltearlo mal! ¿Está rica? Sabrosa. ¿Le gusta cómo suena? Papá, ¿cómo es? Y ya te acabaron los huevos, ¿me entendiste? Y hasta te pegué. Así que te toman la medicina, sí o no. E-N-O-N-E-L. Muy bien. Muy bien. Entonces, mira, le voy a hablar al ropa viejero y le voy a decir que te lleve. Vas a ver. ¡Ay, papá! ¡Nada! ¿Qué diferencia puede haber entre tu papá y un ropa viejero? Además, el ropa viejero te lleva a pasear por toda la ciudad. Sí, pero metido en un costal y luego he hecho el costal al río. Sí, sí. Me da miedo la ropa viejero. Zapato, ropa, buceadas, sombreros, piernos, sillas viejas que vendan. Zapato. ¡No! ¡No! ¿Qué traes, chavo? No voy a dejar que se la lleven en el costal. ¡Ay, ay, ay! ¡Vete, mi costal! ¡Miguel! ¡Eh, Dani! ¡Papi! ¡Papi, papi! ¿Qué pasa? Creo que sí me tomo la medicina. ¿Sí? ¡Ay, no te me muevas, mi hija! ¡Ven, píjate de la medicina! ¡Chacho, Dani! ¡Chacho! ¡Ah! ¿Qué es lo que traes? ¡Dame! ¡Papi, papi, papi! ¡Papi, papi! ¡Chacho! ¡Ándele, mi hijita! ¡No! ¡No, no, chavo! ¡No, no, 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 no! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡No, no, chavo! ¡No, no, no! ¡Mira, vete al ocho! ¡Vete al ocho! ¡Ándale! ¡Vete, por su cita! ¡Ándale! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Cómo no! ¡Te iba a hacer mi ropa! ¿Usted es el papá de la servida esta? Sí, señor. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué? ¿Para qué le andas espantando que me la voy a robar? Bueno, señor, ¿sabes que no se quería tomar su medicina y, pues, quise espantarla, no? Pero... Ah, mire, se me está ocurriendo otra idea. Mira, niña, si no te tomas tu medicina, le voy a vender al señor todos sus juguetes. Pues, peor, papi, porque luego me tienes que comprar otros nuevos. Bueno, eso es lo que tú te crees, pero vas a ver. ¿Los quiere ver, señor? Ya bañaron. Pásenle, pásenle, pásenle. La vieja a usar los sombreros que venga a... ¿Qué suena, chaval, nina? Soy yo. ¿A dónde vas, chavo? Te voy a esconder para que no te vea el ropabejero. Chavo. ¿Eh? ¿Esto oye esta bocina? ¿Ah? Sí. ¿Cómo te saliste? ¿De dónde? Pues del costal. ¿Cuál? Yo le pegué al... ¡Ay, ay! El ropabejero. ¡Ay! No, 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 que estoy aquí. ¡Oh, pero espérate, chavo! ¡Ya! ¡Mijita! Mira, ya me cansé. Por última vez te vas a tomar tu medicina, señor. Bueno, pero primero te tomas una cucharada para que me compruebes que está sabrosísima. ¡Mmm! Está bien, hijita. Me voy a tomar pero la última, ¿eh, hijita? ¿Y si no te tomas la siguiente? No, sí, sí, sí. Muy bien. Vamos a tomarlo, ¿eh? Bien. ¡Ay, ay! ¡Ay, señor! ¡Ay! Espérame, usted. ¡Ay! ¡Ay, mira! ¡Ay! ¡Ay, señor! Ahora sí ya sé quién es el culpable de todo esto. No, señor, mire, usted pregúntele... Vamos para afuera. Pero, señor, mire, de veras, yo te juro... ¡Sapato ropa o nada que venda! ¿Visteces eso, chavo? Sí. A los papás que se portan mal se los lleva el ropabejero. No, no, no... No, no, no...